a la par de esta hermosura tenemos otra hermosura miren las antenas, es de color agua viene a pasar la noche a la que cosa tan hermosa que insecto tan maravilloso a eso a las 7, 8 de la mañana se va ya había venido este tipo de mariposas en otra ocasión aquí la verdad es que es un honor que utilice mi jardín como hotel junto a esta hermosura y 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